noticias de venezuela y el mundo carlos vecchio le pide a los eeuu que los recursos recuperados del saqueo de la dictadura sirvan para crear un fondo para atender a los venezolanos está muy buena esta idea está muy bueno este proyecto a ese fondo no se le ha puesto la mano señores simplemente quieren crear este nuevo procedimiento para ayudar al pueblo de venezuela a quienes estarían en eeuu en diferentes países y dentro de venezuela que es donde está el sufrimiento mayor noticias actuales 24 7 noticias al instante cabe destacar que se usó una parte del dinero fue para darle el bono a los médicos de 300 dólares hay muchos médicos que la dictadura le prohibió recibir este bono a otros los tenían vigilados y cerrándole el proceso cerrándole sus cuentas y fue muy complejo hacer que ese dinero llegue a los médicos carlos vecchio embajador del gobierno de interino de juan guaidó y que se encuentra en eeuu en su embajada venezolana pidió al gobierno de joe biden que los recursos que sean recuperados del saqueo de la dictadura en venezuela sirvan para crear un fondo para atender a los con nacionales dentro y fuera del país todos los recursos de los venezolanos que han sido saqueados durante años por la dictadura de nicolás maduro deben ser recuperados y constituidos en un fondo en eeuu para atender la pandemia en venezuela atender a los migrantes y refugiados venezolanos y para la reconstrucción de venezuela instó enfatizó que esa propuesta busca perseguir que las necesidades de los venezolanos puedan ser atendidas de manera urgente de hecho explicó que ese fondo sería establecido y administrado por eeuu e implementado en coordinación con el gobierno encargado de juan guaidó de hecho que está presentando una estructura bien organizada y tendrían que trae analizar para que la dictadura no busque la forma de llegar a dichos fondos que es lo que no se quiere consideró que ese mecanismo es absolutamente viable y que su constitución se encuentra prevista en la ley de asistencia para la democracia y desarrollo de venezuela verdad por sus siglas en inglés promovida y aprobada de forma bipartidista por el senado y el congreso de los eeuu en el año 2019 en una oportunidad para la administración de los eeuu en sintonía con sus lineamientos de perseguir y condenar a los corruptos y violadores de los derechos humanos para establecer este fondo y seguir apoyando al pueblo venezolano con los mismos recursos que han sido robados por la mafia de maduro y miraflores señaló comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y